hace 20 años se me ocurrió tirar una moneda a probar cara o seca en la vida con mi vida para ver qué hacía y se me ocurrió porque salió la seca nombre nombre de nuestra banda la seca música nómade hace 20 años que sale a viajar sale a tocar a intervenir a las calles y bueno la rúa es la que nos dio la sabiduría para estar frente a la gente con mucha sinceridad para poder seguir y al otro día cantar porque para mí no hay vida sino canto durante años trabajé en una grabadora toque con músicos famosos monté una banda de rock que fue muy conocida en argentina peleé con mucha gente me sentía desofocado y quería ser libre sentí que no era dueño de mi propia vida abandoné la industria musical y toda su hipocresía y fui en busca de la libertad en camino a brasil conocí a alan y gabi y hoy nosotros somos la seca música nómade en la ciudad que le llaman las ciudades de las diagonales al tener una ciudad que se llama la ciudad de la pero tanta diagonal la gente se pierde y uno no sabe a dónde cuando sale a caminar a dónde va a parar y la rúa como yo tuvo eso me enseñaron de todo porque está todo la rúa vos podés se hablar con un tipo que mató a otro poder estar con una prostituta poder estar con una través de poder comprar droga poder que te pise un alto todo ese mundo a China vota sentado ahí con Creo que el artista callejero es el gran clown de esta Rúa. Y si sabe caminarla y anda bien, tiene mucho que decir, porque creo que sabe más de la sociedad que el mismísimo político que está encerrado en la oficina preparando un plan para cagarte. En el subte, un día, fui tocando hasta el trabajo. Y me acuerdo que tenía un cagazo, un miedo, así. La gente me miró cuando entré con el saxo y yo hice, parecía un pollito mojado. Y dije, bueno, voy a tocar para todos ustedes, espero que les guste. Toqué, 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 llegué a donde terminaba. No pasé la chapeu de la vergüenza que tenía. Y un cara vino y me dijo, gracias, y me dio dos pesos. Y ahí tomé coraje. Y empecé a ganar un promedio de 100 pesos diario. Lo que ganaba un pibe trabajando nueve horas en un escritorio. Cuando entré en el subte, a trabajar fijo, no trabajé más para nadie. Me acuerdo, sí, que así en lo profundo de mi alma y mi sueño de niña, yo quería cantar cuando fuera grande, ¿no? Llegó un momento que como que mi alma creo que no aguantó más. Yo iba a intentar este sueño, aprender a cantar y cantar. Nada después de tu mirada. Nada después de oír tu voz. Nada después de oír tu risa. Nada es tan importante oír. Nada después de que llegaste. Nada después de tu inocencia. Nada después de darte besos. Nada es tan importante oír. Yo cuando escuché la primera vez esa música que Ati me empezó a pasar los coros me emocionó mucho, no podía ni cantarla, así me hizo llorar y me costó mucho cantarla. Creo que los dos sentimos lo mismo, o sea, verla a ella cuando se despierta y que te da una sonrisa, es como que la vida te cambia. Yo la verdad sueño que Gaia esté rodeada en el mundo del arte para que no se infecte tanto y para que pueda ayudar, porque hoy por hoy estoy casi totalmente, no, estoy convencidísimo que el arte fue todo lo que salvó todas las más ganas que hicimos en el mundo. A mí me gusta este disco porque, bueno, tiene amor, tiene frescura y la ironía es potencia y a veces uno está lindo porque no es mal educado, es atrevido. ¿Cómo cambiaron la cosa, compadre? Se dieron vuelta a la regla del juego, ahora se mata por nada y la guerra es insondado y por televisión. Las tincheras son todas las, aire, plasma y microondas, igual tal para quemarte cuando quieras a quien quieras, sin saber por qué lo hiciste y opinar sobre mentiras, consumiendo porquerías, porque es lo que está de moda. El mundo está carente de composición, o que los compositores como Atilio quedan escondidos por falta de financiamiento y hacer el disco en casa, para mí, teniendo en cuenta cómo se llama el disco, es mejor, porque es mensaje para Gaia, entonces está hecho donde Gaia se está criando y yo creo que es mucho más sincero que ir a hacerlo a otro lugar. Y además la posibilidad que él ejecuta los instrumentos, que no cualquiera lo hace, yo creo que Atilio le decide esas piezas únicas. Hubiera sido muy difícil poder escribir si no hubiera observado tanto, si no hubiera viajado tanto, por lo menos tener mi punto de vista, ¿no? En Minas Gerais nosotros escribimos una canción porque no teníamos al principio la libertad de poder trabajar. Venían dos tipos vestidos de azul y después no trabajás y si no te vas te llevo los equipos. Y la camioneta ya estaba ahí, ya estacionó en la esquina para llevar las cosas. Y la gente empezó a reaccionar, empezó a reaccionar, no, que no, ¿cómo van a llevar? Que yo voy a llamar a no sé quién, que mis parientes no sé quién y todo. Empezaron a agitar como para que no nos toquen. Libertad es el grito sagrado, libertad, libertad, ¿dónde estás? Libertad va a matarse entre seres humanos ensañados por vos. Libertad, yo te busco solo para cantarte y esos hombres me ahogan la voz con la ley del progreso y el orden, con las armas los ruidos molestos y el maldito mundial. Más modernos se vienen los tiempos sobre dosis de velocidad. La arte debería ser libre porque hay cosas que uno empieza a comparar y voy a decir, hay cada cosa que está libre y como aceptada tan naturalmente por la sociedad que voy a decir, es irrisorio, es ridículo el trámite que hay que hacer. Nos enrolaron durante 15 días hasta decirnos cómo tirar una albara. Después de un mes de tanto insistir y tanto infiar un saco, como dicen acá los de la prefectura, nos dieron ese albaraz. Y en esos 70 días que estuvimos en Belo Horizonte, vendimos 850 discos. Cuando llegamos acá yo empecé a tener esa idea y digo, puta, voy a empezar a registrar cuánto entra de caché y de couvert, cuánto entra de discos y cuántos discos se vendieron. Así que más de 6.500 discos vendimos sin temor a equivocarme. Vida, muerte, risa y llanto, qué forma extraña de quererte tanto. Todo empieza y se termina, va a la vuelta de cualquier esquina. Las razones no se compran, las razones no se fían, las razones no se venden. Por más que sufra el alma tuya y mía. Un amor extraño. Yo en la música encontré una paz que no la encontré con nadie, ni con personas, ni fumando, ni bebiendo. Esa satisfacción que te da tocar bien una pieza en armonía con tus compañeros y que suene todo como tiene que sonar. Por más que tu trabajo sea simple. Ahí es cuando como que toma sentido esto de hacer música y de dar para los demás lo que vos tenés para dar, toma como verdadero sentido en la calle. Cuando me siento ese cuadradito es mi pub, es mi boliche, es mi escenario, es mi estadio. Con diez mil millones de personas, todo, toda la ilusión que uno tiene adentro de ahí está, está en la rúa. Y lo arma uno, es como cuando era mi niño. Yo me sentaba y tocaba con una escoba, ¿no? Para barrer una escoba así y la usaba de guitarra. Por eso mi pai me regaló una guitarra, le habrá dado pena. Y tocaba con la escoba y cantaba con la escoba. Y juro que escuchaba la música. Que creamos nuestro mundo y cuando creemos en una idea la concretamos. Y esa es nuestra vida, ir concretando sueños. Solo veo y al ver, solo canto, va a encontrarme con vos, libertad, libertad. Señor, yo quiero un permiso para tocar acá en la esquina, ¿puede ser? No, caballero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque va a venir la combi y lo va a llevar preso a todos. Vamos a la esquina, chicos, por favor. No hagamos nada. ¿Pero te parece tocar? Sí, vamos a seguir tocando. La libertad merece eso. Vamos a tocar acá, y nos van a sacar allá. Nos van a sacar acá. Pero nunca nos van a cortar. La voz, las ganas. No se puede prohibir. Ni matando a la gente. Miren lo que hicieron los militares. Les dieron más ganas a los jóvenes. De seguir cantando. Libertad. Por más que no mientan, por televisión. Los mismísimos políticos. Libertad, carajo. ¿Sabés de lo que estoy hablando? Libertad. Como el candombio. ¡Woo! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!